esto si es un perfume bien raro un perfume que huele aquí aventus pero a la vez va cambiando a otra cosa que es otra cosa pues no sé porque es un aroma bastante es raro no sé ni cómo describir este aroma es un aroma no es único pero tampoco es muy muy conocido wow como diré este aroma a qué oleras bueno pero primero voy a empezar por lo más básico presentarme hola soy hombre con aroma este mi canal hombre con aroma hoy voy a reseñar el perfume tequila noir por o de parte o de toilette deja ver o de parfum si 3.3 11 se ve aquí ahí ok a esta luz esta luz de una porquería ahora que esto es comenzamos o ya comencé bueno en la salida en la salida me huele a es un olor bien conocido a crit aventus hierba fresca piña ahumada dulce brutal huele a crit aventus en la salida rápido pero luego cuando va secando es un coge pendejo porque va cambiando a un aroma más denso un aroma más como poder escribir pero que es un aroma bien difícil escribir es un aroma es fresco picante tiene algo cítrico pero bien bien picante en el secado te puedo describir es como especiado tiene como beige esto es beige no nos recuerda ahora albaca se dice albaca basil albaca no sé qué carajo se siente bien bien especial es una adiós este este olor bien característico de los perfumes que son bien varoniles este a la pimienta negra en la salida me recuerda mucho estar en una vegetación con piñas con licores con todas esas cosas y en el secado me recuerda a pan tostado con especias y mantequilla en serio me recuerda eso no sé por qué digo que me recuerda a pan tostado con especias y mantequilla realmente no huele a eso pero me lleva a me transporta a esa sensación de pan tostado y mantequilla con especias y pimienta tengo unos gustos bien jaro verdad es un aroma bastante versátil pero sólo tanto día como noche para funerar para el trabajo para la escuela para visitar a tu novia a conquistar una muchacha pero usarlo hasta jugar para jugar pelotas y que no jugar pelotas no usar deporte con esto de hecho te vas a asfixiar y vas a matar todo el mundo con el sudor y este olor para deportes ni para el carajo pero para las noches de verano es perfecta porque son un olor bastante masculino bastante centrado bastante elegante un casual es chispeante es un humor es bastante prominente en el aire en el aire es bastante prominente es un aroma que todo el mundo te va a mirar todo el mundo te va a mirar y va te va a preguntar a qué rayos tú estás oliendo y no es un olor que es es malo es un olor que te dice coño es un olor curioso raro porque lo raro es lo único atrae pregúntale a marc anthony que es feito pero tiene algo que atrae verdad será el dinero o será que tiene te lo dejo a tu imaginación eso sí esto no es un clon de aventus no es un clon de aventus en las salidas huele aventus pero rápidamente como a los 10 minutos va cambiando totalmente diferente aventus o sea aventus sacro del medio no es un clon es un clon ni una inspiración la inspiración la inspiración sería en la salida es todo por después en el secado es diferente bien diferente es un aroma que dura bastante dura entre ocho horas a diez horas en mi piel en la ropa te dura días básicamente cuidado con el gatillo cuenta fragancia el gatillo tiene una como el gatillo que tira bastante bastante perfume nada que rico me la salida brutal aventus piña ahumada fresca y el la fresca bastante buena te gusta es un perfume que no es muy conocido actualmente lleva creo que mercado como uno o dos años básicamente y yo lo vi y a probarlo lo tengo aquí y me gustó la salida y en la en este caso bastante bueno me doy un 8 de 10 básicas 8 de 10 por por esta salida de aventus y su aroma único en el secado bien único que repárame único si para ti y tú lo huele y tú dices igual me huele a tal perfume pues mala mía pues yo no conozco todos los perfumes del mundo sou pues esto es lo que hay esto es tequila noir proyecta así como a una a dos horas proyecta pero es bueno úsalo cuando te da la gana aunque ya lo dije otra vez verdad te invito a que la pruebes prueba y me dice en los comentarios si te gustó no te gustó bueno te suscribirte comparte el vídeo este y gracias por verme muchas gracias y por seguirme así que mi instagram y mi tiktok sígueme bueno esto fue tequila noir purón nos vemos